Con su permiso de la mesa directiva, compañeras diputados y diputadas de esta decimoquinta legislatura. La eliminación del fuero es una respuesta directa a ese anhelo ciudadano de cero impunidad para aquellos quienes detentan el poder y para establecer condiciones de igualdad en quienes estamos el día de hoy en una responsabilidad pública y quienes no. Pues si bien la figura del fuero fue concebida para mantener el equilibrio de los poderes del Estado en los regímenes democráticos y sabalguardar de eventuales acusaciones sin fundamento, en los últimos años dicha figura se desvirtuó al ser utilizada como un escudo de inmunidad ante el ejercicio del poder y ser medio de dilación para la justicia actúe de manera inmediata. Hoy escuchamos discursos en este pleno en donde pareciera que estamos hablando de dos realidades totalmente distintas. La eliminación del fuero es eso, que se elimine el fuero. Cuando yo fui a pedir el voto del ciudadano a cada una de las colonias del distrito, era lo que clamaba la ciudadanía el estar en condiciones de igualdad con aquellos que ejercen el poder. Por supuesto, me queda claro la puntualización que hacía el diputado Carlos Mario, que por supuesto que estamos en toda la condición de poder ser quienes demos ese primer paso. Porque también es cierto que quienes nos antecedieron, si había algún resquicio, alguna voluntad o una iniciativa para restarles el poder que ejercían en este Estado, simple y llanamente la echaban a la congeladora. O para aperturar algún tema de libertades, las cuales sí fueron objeto de controversias constitucionales y sobre todo en la libertad del periodismo, que no me dejarán mentir los amigos de la prensa, en donde sí en la Suprema Corte de Justicia echaron abajo precisamente esa reforma que hicieron porque era totalmente violatoria a los derechos de la libertad de prensa. Pero ahí veía a muchos de los que hoy están preocupados por lo que va a pasar si es que le quitamos al fuero a los diputados, al gobernador, a los magistrados, a todos. Sí los veo preocupados porque pudiera existir una impugnación en donde esa impugnación la Suprema Corte determinará si hay o no derecho a que sigan con ese tema del fuero. Les digo, mirándolo a los ojos y diciéndoles, prefiero que me impugnen eso a que sigamos teniendo patentes de corto para que haya delincuentes en el poder que usufructen con base en lo que están teniendo en el ejercicio de su mandato. Prefiero que sea la Suprema Corte de Justicia que nos diga eso a que sigamos dándole ese mensaje a la ciudadanía de querer que haya de primera y de segunda y que algunos enfrenten la justicia y algunos no hasta que acabe su poder o acabe su mandato. Ese es el paso que hoy estamos planteando, es el paso histórico que esta decimoquinta legislatura está teniendo en el Pleno. Quisiera ver si alguno de los diputados que hoy vayan a votar en contra van a poder verle a los ojos a su familia, a sus votantes y a sus hijos para decirle que porque posiblemente alguna corte iba a decir que no votaron en contra del día de hoy poder echar atrás el tema del fuero. Y yo sí quiero ser también y pedir congruencia que si el día de ayer salió por unanimidad el dictamen que hoy estamos poniendo a consideración, se refrende ese voto que se dio en comisiones al voto que se requiere hoy en el Pleno. Yo quiero definir también algún concepto de miedo y el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. No quisiera pensar que quien vaya a votar en contra de la eliminación del fuero sea porque su voto sea por la presencia terrible de miedo que tenga enfrentar la justicia por los desvíos que pudieran ser comprobados. Amigas y amigos, diputados, el día de hoy tenemos ese primer paso que dar para la eliminación del fuero. No tengamos miedo, vamos a dar ese paso, vamos a velar porque haya efectivamente en lo particular también esa eliminación y que el día de hoy podamos tener ese cargo histórico en Quintana Roo de poder haber sido los diputados y diputadas que votamos a favor de la eliminación del fuero. Quisiera decirles que si hice campaña fue para representar a las y a los ciudadanos, no para tener una patente de corzo que me exima de la ley. Así que más allá evidentemente del tema mediático, lo que hoy me mueve profundamente a votar a favor en lo particular es porque tenemos que abrir la puerta a que las nuevas generaciones, a que un nuevo Quintana Roo resurja porque ya cambió Quintana Roo y el día de hoy la figura del fuero ya no puede seguir siendo esa patente de corzo que le dé a los políticos de hoy y de mañana la oportunidad de seguir amasando fortunas a cargo del erario público. Así que, diputadas y diputados, el día de hoy tenemos la gran oportunidad de decirle hasta aquí llegó la impunidad y hasta aquí llegó ese fuero para las siguientes generaciones de quintanarroenses y que salgamos dignos de la tarea bien hecha en el Congreso del Estado. Es cuanto. ¡Gracias!